La vida de la reina Victoria Eugenia Arranca el rodaje de Ena, la serie sobre la vida de la reina Victoria Eugenia que prepara. Arranca el rodaje de Ena, la serie sobre la vida de la reina Victoria Eugenia que prepara. Esta semana ha comenzado el rodaje de la serie biográfica Ena, que se centrará en la vida de la reina de España, Victoria Eugenia de Battenberg, durante su matrimonio con Alfonso XIII entre el 31 de mayo de 1906 y el 14 de abril de 1931, tras convertirse posteriormente en monarquía. Proclamación de la Segunda República Visabuela del actual Felipe VI, en cuyo bautismo fue madrina. Las grabaciones comenzaron en el Palacio de la Magdalena de Santander, donde la esposa pasaba la mayor parte de sus veranos en la península. La serie de seis capítulos narrará la vida de Victoria Eugenia y también ofrecerá un retrato de una era que cambió el mundo en la primera mitad del siglo XX, de 1905 a 1945. Nació en Balmoral el 24 de octubre de 1887. Casal en Escocia era hija de Enrique de Battenberg y la princesa Beatriz, la hija menor de la reina Victoria del Reino Unido y el príncipe Alberto. Su madrina fue Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia. La ficción está adaptada de la novela homónima de Pilar Eyre. Javier Olivares, quien estuvo detrás de las aclamadas Isabel y el Ministerio del Tiempo, será el Sourunner y director argumental de ENA. Además de Olivares, también escriben el guión Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo. La serie estará dirigida íntegramente por mujeres, Ana Ispareito, que dirigirá cuatro episodios además de la directora general de la serie, y Estel Díaz, que dirigirá dos episodios. La serie se rodará en localizaciones exteriores e interiores completamente naturales, entre ellas el Palacio Real de Madrid, Palacio de la Granja, Segovia, Palacio de Santonia, Madrid, Palacio de Fernán Núñez, Madrid, y Palacio de la Magdalena. Santander, construido en 1911 por el Ayuntamiento como regalo a los Reyes, y donde Victoria Eugenia pasó la mayor parte de sus veranos en España, acompañada de la familia real. El rodaje de la serie continuará hasta finales de diciembre. ¡Gracias!